Parece tan azoroso aquello que nos salva Se vuelve tan valioso el beso de la calma El peso de las almas y su abrazo ansioso Enlazadas entre sí en el borde de la cama Como si nada me pasara Posando, entre miradas desgastadas Pensando, siempre un poco más de lo necesario Recordé tu piel mi fiel confesionario Entre humo y otra reflexión barata No oculto mis temores porque solo me delatan Asumo los errores y así no me matan A lo sumo uso esta vida como fe de rata Siento un vacío como vos en el atardecer Tu figura tan lejana se quiere desvanecer Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed Me preguntás a dónde vas, por qué te escapas Es que capaz yo solo le sumo un peso de más Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz Pero pa' encontrarla hay que tomar otro mal Ahora ya no culpo las rutinas Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida Cuando creí que ya me las oía Llegaste pa' llenarme los ojos de intriga Quizá pequé de bovito empedernido Porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo Convivo con el vacío y lo escondido Hacia el alojo de otro oído Pa' no hablar solo conmigo Y en algún momento tengo que salir No puedo estar viviendo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud que corre sin saber por qué Buscando algún requisito para respirar Y tanto armar la sombra en una luna fría Hoy vuelvo a comunar Queriendo encontrar Alguna señal en el tiempo Hoy vuelvo a soñar Hoy no genero Alguna señal en el tiempo El hostío de amoldarnos a los hábitos Que dictamina el juez colectivo de lo válido Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo Aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido Ya entendí por qué gusto de lo cálido Que pensar en voces como acercarse al fuego Ese que hizo ceniza del oráculo Incinerando destinos para escribirlos de nuevo Cataratos en el iris por un caso Y catarsis Frases que no pasan por la vis Es así aunque te suene antítesis A veces la crisis es un paso del oasis El tiempo ya no suma ni resta Solo está orquestando su obra maestra Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra No molesta, hasta genera alivio Saber que no sé si alguna vez seré yo mismo En esta ciudad se escuchan cantos y delirios Los llantos y colgóreos brotan de un cielo de ritmo Y en algún momento tengo que salir No puedo estar viviendo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud que corre sin saber por qué Buscando algún requisito para respirar Y transformar la sombra en la luna Hoy vuelvo a condenar Que vengo a encontrar Alguna señal en mi tiempo Hoy vuelvo a soñar Voy a imaginar Alguna señal todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes un gran edificio ¡Gracias!